El general legendario esta noche Y mi compadre Gabriel Esto que el otro se alude re Miren que bonito Ah que sabrosos sabritones compañeros Que sabrosos sabritones Si ni querían pintar wey Ya llego el pello Échale pello Mi compadre Llegó Luis Aragón Ahorita ponemos de rico tobar eh wey Oye palo rojo Oblázanos con la cumbia De los niños de la calle Ahí está para Doña y Diego Familia Salidas Cortés Y sonidos para los ojos Zapatolito Don Lucho Perrucho Ya está bailando el sonido de llambes Qué bonitas luces ingenieros Échale diablo Échale diablo Qué mal palo a Adrián Qué mal palo a Adrián Qué sabor Y mi comadre la güera Ya no te enojes comadre Ya no lo vuelvo a hacer Ya no me hace el sábado Échale perrito Oye, mire qué sabor Para un rojo Ay, güey, veo más lejos el cumbia, güey Échale Ay, güey Échale disco, mi deseo Y la organización es de Esto que el otro Saludcita la buena Échale compadre Leo Todavía tengo Picharrones Ahí estaban los chapilocos Ese barrio pobre Otro cachoto Otro cachoto Dice Desde la ciudad de la montaña La fuerza del sabor Sonido Pa, 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 para un rojo La organización es de La gente con Fimalfa City Ya está presente Tarde pero sin sueño Échale compadre Gabriel El legendario Estreño de Colombia Último cachoto Último cachoto Último cachoto Último cachoto Se me queda viendo Se me queda viendo Como queriendo bailar Conmigo, güey Ajá Ay, Capello I love you La luz de los elotes, carnal Que se la podemos quitar ¡Lisa! Ya se van los elotes ¡Lisa! Síguenos en Facebook Y dale like Síguenos en Facebook Y dale like Sonido Pa, 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 para un rojo Don Lucho, perrucho ¿En dónde está la clase trabajadora esta noche? Levanten la mano ¡Levanten la mano! Toda la banda que tiene que trabajar en la semana Y un pequeño break El fin El sabadabada, ¿verdad? Echándose una chela Echándose un piste ¿En dónde están los chavos Que van a la escuela? Obviamente Pues ahorita están de vacaciones ¿Verdad? La gente que estudia Con Cabed Sí, sí, con Cabed Ella estudia Echáel Ellos son de la gente que estudia ¿Y en dónde está la bandota de la generación? Ni, ni ¿Dónde están los güeyes? Que ni estudian Pero ni trabajan Nada más están rascando los gumanos, güey ¿En dónde está la gente de la generación? Ni, ni Ay, ¿por qué será que Siempre que vamos a trabajar este tema Me acuerdo del pinche Rubén León ¡Aquí, güey! ¡Vamos a bailar, señores! ¡Nos dice! ¿En dónde? ¿En dónde estarás? ¡Aquí!